El joven deportista podría quedar muy afectado. El quiebre definitivo del matrimonio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín provocó un profundo dolor en Pablo Urdangarín, quien siempre soñó con una familia unida. A diferencia de sus tres hermanos, el joven deportista manifestó públicamente su deseo de que sus padres se den una nueva oportunidad en el amor. A pesar del escándalo por las imágenes que circularon de su padre con su amante, Pablo Urdangarín siempre mantuvo la calma, para proteger principalmente a su familia, quienes sufren ante la persecución de los medios de comunicación. A un mes del escándalo de su progenitor con su compañera de trabajo, el heredero de la infanta Cristina perdió por completo la paciencia. En las últimas horas, Christian Salomoni, criminalista experto en lenguaje no verbal y director del IAC Instituto Internacional de Análisis de la Conducta, analizó cada gesto del heredero de Iñaki Urdangarín, para desvelar la verdad detrás de cada una de sus declaraciones. Según observó el experto, Pablo Urdangarín agacha la cabeza y aprieta los labios ante cada consulta sobre el futuro de su familia. Sin dudas, esto representa el nivel de tensión que maneja, ante los reporteros. Todo lo que le ha pasado a su padre le ha afectado mucho. Está todavía en un periodo de adaptación y no sabe realmente qué va a pasar concretamente con su vida ni tampoco si su padre se mudará o no, declaraba Christian. Por otra parte, el experto en lenguaje aseguró que, la mayoría de las personas empatiza con Pablo, porque lo consideran uno de los eslabones más débiles dentro de la realeza. Es guapo, amable y directo, por eso gusta tanto a los periodistas y a la gente, agregaba el analista en conductas. En uno de los últimos partidos del Barça de balonmano, Iñaki Urdangarín demostró públicamente la gran complicidad que tiene con Pablo Urdangarín. Pero más allá del apoyo en el ámbito deportivo, el joven aún no puede perdonar la traición de su padre, quien consolidó un nuevo vínculo amoroso con su compañera de trabajo, Ainua Arme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.